Bienvenidos al curso de Fisiología para Químico-Farmacia. Esta es la primera clase de este curso dictado el año 2020 en situación de cuarentena. En esta primera clase vamos a hacer una breve introducción a lo que es la fisiología, entender cuál es su campo de acción, un poquito de la historia de la fisiología y aclarar algunos conceptos generales que van a repetirse a lo largo de todo el curso. Primero que nada, ¿qué es la fisiología? Desde los primeros tiempos de la fisiología, al menos desde la época de Hipócrates, los médicos reconocieron que la buena salud estaba asociada de alguna manera con un equilibrio entre las múltiples fuerzas de mantenimiento de la vida. Esto los antiguos, los antiguos griegos los llamaban los humores. Entonces teníamos, por ejemplo, que la bilis era denominada el humor amarillo y la bilis se hidrataba por el hígado. La sangre representaba otro tipo de humor que era fundamental para el mantenimiento de la vida. Y como en esa época la gente representaba también que el balance de la naturaleza tenía que ver con esta fuerza de la naturaleza, estos elementos, se atribuía a cada uno de esos humores a... Más se relacionaba a los cuatro elementos, que aquí están el calor, el calor, la sequedad, la humedad y el frío. Entonces la idea principal que tenían los griegos es que un desbalance en estos humores generaba una condición que no era propicia para la vida. Entonces lo que quiero rescatar de esta idea es que desde muy antiguo existía el principio de que el mantenimiento de nosotros como seres vivos requiere un cierto balance, un cierto equilibrio. Y eso es algo muy... que está presente de los antiguos. Entonces en términos etimológicos que la fisiología es la fusión de la física más la biología. Bueno, entonces este matrimonio entre la física y la biología es una disciplina que tiene que ver con estudiar las funciones básicas de los organismos vivos. Por lo tanto es como una ciencia de la función, de cómo funcionan los procesos del organismo. También se ha acuñado el término a través de los años que algo fisiológico es algo normal, algo no patológico. Y que representa las funciones normales de los tejidos y de los órganos del cuerpo. Ubicando en un poco respecto a la organización de los sistemas vivos, ya, tenemos que la fisiología está en una parte intermedia acá, entre lo que llamamos el nivel más celular y más de las moléculas, que es el nivel de la química, de los átomos, las moléculas, el nivel de las células y pasando por los tejidos. Y cuando ya nos referimos a órganos, podemos hablar de un área ya más competente exclusivamente a la fisiología. Ahora, también podemos referirnos que existe una cierta como fisiología de las poblaciones. Es decir, distintas poblaciones, aunque sea de una misma especie, pueden tener fisiología diferente. Y cuando están en un ambiente distinto. Y, por supuesto, esto ya cae un poco, está en el límite con lo que ya sería como una ecología, ¿ya? Pero no hablamos de una fisiología de la biósfera, por ejemplo, ¿ya? A pesar de que podemos describir mucho el flujo de energía, flujo de la materia, a niveles ecológicos, a nivel de la biósfera, no es un campo de dominio de la fisiología. En síntesis, fisiología tiene que ver con el estudio de las funciones a nivel de los organismos, a nivel de los órganos, y que eso implica, naturalmente, la fisiología celular y las moléculas que están involucradas en esos procesos. Avanzando un poco en esta línea temporal de la fisiología, por allá, por el año 1813, o sea, perdón, 1840, algo así, está este señor, que lo van a escuchar varias veces, que se le suele referir como el padre de la fisiología, el señor Claude Bernard, y él en su francés, que el cual yo no sé pronunciar, decía que la estabilidad del que él llama el medio interior es la condición para que exista la vida, ¿ya? O sea, él reconocía que tiene que haber una cierta estabilidad y un cierto medio interno para que los organismos se mantengan vivos, ¿ya? Y aquí surge un concepto que vamos a introducir a este punto que se llama el concepto de homeostasis. El concepto actual, que nosotros nos vamos a referir en todos los... cuando visitemos cada uno de los órganos y sus funciones, nos vamos a referir principalmente al concepto de homeostasis. Y homeostasis se refiere a mantener el ambiente interno estable, en contra de circunstancias del ambiente que están en constante cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que es un equilibrio dinámico, ¿ya? Y este equilibrio dinámico es lo que llamamos un estado estacionario. Vamos a entrar un poco más en detalle qué quiere decir exactamente con estado estacionario. El término homeostasis fue acuñado por el señor Walter Cannon. Por allá a principios del siglo pasado. Y llevó un paso un poco más adelante esta idea del medio interior que había acuñado Claude Bernard. ¿Ya? Escribió un libro que se llama La sabiduría del cuerpo en 1932. Y el homeo, su término significa que viene homeo de igual. Y estatis, o estatis, perdón, significa quedarse quieto. Entonces, Walter Cannon propuso cuatro proposiciones respecto a describir lo que vamos a hacer. Uno que es la constancia en un sistema abierto. Es decir, nosotros no estamos cerrados al flujo de energía y materia hacia el ambiente externo. ¿Ya? Pero necesitamos que existan mecanismos para que regulen esa constancia. ¿Ya? Entonces, primero que nada, somos sistemas abiertos, pero que necesitamos regulación. Entonces, cualquier, esta condición de estado estacionario requiere que cualquier cambio que nos vaya a suceder haya automáticamente mecanismos por el cual se genere una respuesta a ese cambio. ¿Ya? Y, y, él describió, y esta es como la gran contribución, eso, los requerimientos para que exista un sistema de control del medio interno, control de ese estado homeostático, y que van a ser varios mecanismos que los vamos a describir y que son comunes a cualquier sistema de control homeostático. Y, como por último, él establece que la homeostasis no se produce por casualidad, sino que es el resultado de una cierta organización. ¿Ya? Una cierta fisiología, una cierta lógica detrás de los organismos para operar. Por lo tanto, habíamos dicho que era mantener, la homeostasis era mantener el ambiente interno estable en contra de las circunstancias en constante cambio. Es un equilibrio dinámico del ambiente interno, en lo que llamamos estado estacionario. Pero aquí vamos a hacer una pequeña aclaración respecto a que cuando nos referimos a estado estacionario, no nos estamos refiriendo a equilibrio químico. ¿Cómo se hace? Aquí tengo un ejemplo de un vaso que tiene una valvudita de salida, donde dice que es un output, y tiene una cierta entrada de líquido. ¿Ya? Estado estacionario es mantener estable un cierto nivel, en este caso, de líquido, que puede ser una variable fisiológica, por ejemplo, la temperatura. Pero en un sistema que está recibiendo un cierto input por acá, el sistema, pero también está generando un output. No es un sistema que sea cerrado, sino que está constantemente ingresando elementos y saliendo elementos. Y esto podría verse desde el punto de vista energético, pero es distinto al equilibrio químico. En el equilibrio químico hay un balance. Aquí en realidad hay siempre un desbalance. Pero es un desbalance energético. Entonces eso no genera inmediatamente un problema. Hay un desbalance energético. Entonces, ¿cómo controlamos esto? Entonces, lo que puede representar mejor esto, este esquema, un poco más sofisticado, que acá tenemos un control homeostático de un cierto nivel. ¿Ya? Aquí en la parte de abajo. Tenemos un input que está llegando acá a nuestro control de nuestra variable homeostática, que en este caso sería el nivel del agua. Y también tenemos una salida. Pero si ustedes se fijan que para mantener este nivel de control homeostático, este estado estacionario, necesitamos un aporte de algo que está aquí, dibujo, ejemplificado como un enchufe, que es el aporte de energía. Entonces, primera gran distinción respecto entre un equilibrio químico, por ejemplo, y un equilibrio de estado estacionario, es que requiere este input de energía para mantenerse. Por lo tanto, nosotros somos sistemas que requieren un input constante de energía, sino fácilmente salimos de nuestro estado de homeostático. Entonces, factores que están sometidos a este balance que representa acá, que es la homeostasis energético, que son comunes y que los vamos a ver a través del curso cada uno de ellos. Están el control de los nutrientes, gases, productos de desecho, el pH, la sal y otro electrolito importante del organismo, la temperatura, el volumen y la presión arterial, por ejemplo, son factores que están sometidos a control homeostático en nuestro organismo. Y solo para ejemplificar, hay aquí algunos valores comunes de valores que se reportan como un estado estacionario para esa variable. Entonces, en algunos casos tenemos un rango aquí, por ejemplo, una cierta presencia de aminoácidos entre ciertos rangos. También proteínas, hay muchas proteínas, significa que hay un tipo de degradación. Y si esa proteína está siendo excretada, por ejemplo, por el riñón, es un rango patológico. Y hay otros niveles que tienen rancos relativamente estrechos, como la glucosa. La glucosa es una de las cosas más sumamente bien reguladas en nuestro organismo. Entonces, durante este curso vamos a ver muchas de cómo se controlan estas variables. Y aquí quiero hacer llamar la atención a las unidades. Estas unidades están un poco distintas, como yo lo representaría o ustedes lo representarían después de pasar por un curso de química general, por ejemplo. Y está puesto explícitamente así porque son el tipo de unidades como se representa en los resultados del laboratorio clínico. O sea, ustedes si se van a hacer algún examen clínico y le dan un vistazo, las unidades son como curiosas. Por ejemplo, aquí están mil equivalentes por litro. O en ml por 100 ml. Entonces, son distintos tipos de unidades que se suelen utilizar en el mundo de los laboratorios clínicos. Ya que conocimos en general qué es la hemeostasis y entendimos que es un estado particular de equilibrio que llamamos estado estacionario, ahora vamos a comprender cómo es el control de la hemeostasis en los sistemas biológicos. Entonces, qué es necesario controlar cuando hay cambios externos e internos que afectan estas variables, cuando nos alejamos de la hemeostasis, por ejemplo, alguna situación inclusive patológica, y qué son los ajustes que se pueden realizar. Ajustes, por ejemplo, como sensamos variables en los receptores, ajustes en los centros de integración de las señales y respuestas celulares y disulares, secreción de alguna sustancia, variación de algún nivel de nutriente, por ejemplo, que sea necesario. Ahora, el primer concepto importante que tenemos que entender es el concepto de valor de referencia o también llamado valor de punto de ajuste. Nuestro sistema de control homeostático tiene un valor preestablecido que es el valor que debería tener la variable que estamos bajo control homeostático y a la cual el sistema tiene que hacer cambios para acercarse a eso. La diferencia entre ese valor y la medida real se llama la señal de error. Entonces, aquí hay un ejemplo de un auto cuyo valor de referencia son, bueno, esto está en inglés, 60 millas por hora, pero está en la circunstancia de que tiene que subir una colina, un declive. Entonces, baja su velocidad de los 60 que estaba inicialmente, baja a 55, después empieza a subir un poco. Entonces, este sistema que tiene que controlarse hasta su nuevo valor de referencia o nuevo setpoint, va a generar primero una diferencia que se llama señal de error. Una diferencia entre, en este caso, la variable a controlar en la velocidad, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 55 millas por hora y tenemos que llegar a 60. Entonces, esta es nuestra primera señal de error generada, que es que la velocidad del auto disminuye. Entonces, esto incrementa la diferencia que hay entre mi setpoint, que está acá, y la variable real en este punto. Y ese es el error, esa diferencia que hay ahí. Bueno, entonces, mi sistema de regulación, que en este caso es la velocidad del auto, lo que va a hacer, va a empezar a hacer ajustes para disminuir ese error. Ese es todo el punto de un sistema bajo control de homoestática. La variable que estoy midiendo en este momento, disminuirá el error que tiene con respecto al valor de referencia, que debería estar siempre. Entonces, ¿qué cosas van a pasar? Por ejemplo, lo que va a aumentar el flujo de gasolina hacia el motor para aumentar la velocidad, y eso va a generar un aumento en la velocidad y una disminución de esta señal de error. Bueno, aquí hay otro ejemplo, pero ahora refiriéndonos a una variable fisiológica, que es el caso de la temperatura. Entonces, acá está nuestra variable que queremos controlar, que es la temperatura. Acá está el valor normal, que acá, si nos fijamos en la escala, son 37 grados Celsius. Entonces, cuando hay un aumento acá de la temperatura, aumenta mi señal de error. Y eso va a generar que se activen mecanismos regulatorios para empezar a disminuir cada vez más esa señal de error. Esa diferencia entre la variable que estoy midiendo en este punto de aquí, en este punto de acá, respecto a mi variable normal, mi valor de referencia, que en este caso es 37 grados. Entonces, los sistemas homeostáticos que están sometidos a un control fisiológico necesitan disminuir este error. No obstante, uno tendría a pensar que en los sistemas biológicos básicamente la cosa es como plana, pero no, hay variaciones, pero que están variaciones grandes que tienen que ver con la condición normal. Y eso no significa que sea patológico. Aquí, por ejemplo, se muestra un gráfico de variación de la glucosa en la sangre, en que claramente se pueden ver tres PICs que corresponden, obviamente, al momento de ingesta de alimentos. Por eso, a usted cuando va a hacer un examen médico les pide que vengan a Yuna, porque queremos evitar este punto de acá, este PIC, que no va a reflejar el valor de la variable fisiológica normal. A nosotros nos interesaría, en el caso de conocer su nivel normal de azúcar en la sangre, es conocer este nivel. Este sería su set point, su valor de referencia, durante el día, pero tiene estos PIC de aumento durante el día que corresponde al evento inmediatamente después de comer. Entonces, aquí está la razón por la cual usted tiene que ayunar para un examen de sangre y para medir la glucosa en la sangre, porque queremos detectar precisamente ese nivel. Si es un nivel un poco más alto acá, significa que estamos en una condición patológica que, por ejemplo, puede ser una diabetes. Entonces, los elementos básicos que tiene que tener mi sistema de control homeostático son los siguientes. Son la variable que necesito controlar, la glucosa en la sangre, por ejemplo. necesito algo, un sensor, una célula, un sistema que esté midiendo eso. O sea, necesito un sensor, un receptor que mire la variable. Necesito un centro de integración que lo que hace es recibir esta señal y lo que hace el centro de integración es compararla, la señal actual, con un valor de referencia. Y este centro de integración va a generar, va a actuar sobre un efector que puede ser ese efector generar una señal eléctrica, un impulso nervioso para que se active una glándula o puede ser una señal hormonal que viaja a distancia. Entonces, estos son los elementos fundamentales y básicos de un sistema que llamamos de control homeostático. ¿Cuáles son las funciones que tiene el centro integrador? El centro integrador posee un valor de referencia, ya lo hablamos, el valor de referencia que contrasta mi valor actual de mi variable con respecto a ese valor de referencia y por lo tanto nos da un valor de error. y este valor de referencia como indica por ejemplo este gráfico de temperatura muestra un rango en que ese valor de referencia se mueve y se considera normal. No es un valor así absoluto exactamente sino que es un rango porque aquí viene el primer concepto interesante que el valor de referencia puede cambiar. Por ejemplo, en un día caluroso puede que el valor de referencia esté un poco más alto o cuando usted está haciendo ejercicio entonces si usted está haciendo ejercicio intenso no significa que está en un estado febril en un estado patológico sino que simplemente su valor de referencia está un poco más alto tiene mayor temperatura y su cuerpo no tiene que sobre reaccionar a eso entonces hay un cierto rango que habitualmente es estrecho donde se mueve este valor de referencia otra de las funciones del sentido de integrador que ya lo hemos dicho busca las señales de error compara mi valor actual de mi variable en el tiempo por eso aquí está puesto un gráfico del tiempo va comparando en el tiempo mi valor de referencia que puede ser variable con respecto a la señal real que estoy miniendo en este minuto y obviamente lo que va a hacer es generar una respuesta que habitualmente lo que hace es disminuir perdón no disminuir sino que ir en contra del valor de la variable que estamos controlando ¿a qué se refiere? esto significa que si aquí en este caso del gráfico la temperatura está aumentando es decir se va alejando de mi valor de referencia acá se va generando un error cada vez más grande ¿verdad? entonces mi centro integrador lo que va a generar es una respuesta contraria a a la variable de tal manera que el valor que estoy midiendo vaya en contra de eso y me acerca a mi valor de referencia en el caso contrario si mi variable actual como en el caso de acá se va alejando del valor de referencia lo contrario sería para efecto de esto sería un aumento de la temperatura o sea volvemos a acercarnos al valor de referencia entonces no quiere decir que el centro integrados vaya aumente o disminuye sino que va en contra de esta variación del error de tal manera hacerlo volver a mi valor de referencia ¿ya? esto es lo que en español se llama retroalimentación y actualmente esto se refiere como retroalimentación negativa es decir una respuesta en contra de la variable que estoy midiendo de manera de modificar su valor y en el caso de sistemas de control homeostático lo que hace es modificarlo para que se aproxime a mi valor de referencia por lo tanto en general yo puedo tener respuestas del centro integrador que sean positivas que son escasas pero hay y pero generalmente son respuestas negativas o de retroalimentación negativa que lo que hace es disminuir el valor de la variable entonces si ahora lo ponemos en diagrama por ejemplo acá tenemos el estímulo inicial genera una respuesta y eso genera un estímulo y la respuesta de mi centro integrador va a ser a disminuir como esta como esta está aumenta como esta respuesta está aumentando va a ser una respuesta que va a inhibir habitualmente la la inhibición la la señalizamos como esos puntos va a tender a disminuir la respuesta que sería distinto de una respuesta de aumento sin controlar que representa este loop de acá que sería la retroalimentación positiva es decir la presencia de una respuesta hace que el estímulo genere una respuesta de aumento y ese a su vez vuelve a aumentar aún mucho más esto es poco frecuente en nuestro sistema de control homeostático la gran mayoría de sistemas de control homeostático que vamos a ver son del tipo de retroalimentación negativa como los ejemplos que hemos visto hasta el momento como dije la retroalimentación negativa entonces la manera en la que funcionan la mayoría de los mecanismos de control homeostático y el producto de esta vía inhibe o apaga la señal original o sea disminuye esta señal original entonces esto del control homeostático lo podemos resumir con el siguiente esquema que está en inglés o sea hay un ambiente externo hay un ambiente interno nuestro medio interno que hablábamos hace un minuto bueno entonces tenemos nuestra variable que estamos regulando que puede ser la temperatura tiene que existir un sensor acá que esté midiendo la temperatura y eso va a ser va a enviar un cierto valor x aquí valor x a nuestro centro centro integrador y recordemos que el centro integrador va a tener en alguna parte definido un valor de referencia y eso va a generar una señal de error que lo que va a producir es que se genere una señal de control que a través de ciertos efectores que puede ser el sistema nervioso una sinapsis una neurona o puede ser la producción de alguna hormona eso el efecto que va a tener es incidir sobre la variable regulada que hemos visto hasta el momento que la mayoría de estas regulaciones son del tipo retroalimentación negativa es decir a disminuir para que no se aleje del valor de referencia o de ser bueno podemos hacer una mucho más simple este esquema digamos poniendo simplemente que un mínimo sistema de control homeostático tiene que contener estos elementos un sensor un centro de control con valor de referencia y un efector que va a afectar a la variable regulada con algunos ejemplos que los vamos a ver durante el curso así que no lo voy a detallar acá por ejemplo el control de la presión arterial poniéndole nombre específico a algunos de los elementos de acá por ejemplo los efectores que van a regular la presión sanguínea son los vasos sanguíneos el que se achiquen o se ensanchen va a regular la variable de presión arterial y los sensores son células que actúan como barro receptores que van a estar midiendo esta presión y están ubicados el centro de control está ubicado físicamente en el bulborraquídeo ya los sistemas de control sobre los efectores van a estar ubicados en el sistema nervioso simpático entonces así es como uno traduce este esquema este esquema simple que vimos hace un momento a la realidad y esto vamos a verlo durante todo un solo ejemplo entonces vamos a saltar esto bueno ¿qué sistemas fisiológicos en el organismo están involucrados en este control homeostático? entonces tenemos sistemas de tipo tenemos sistemas de tipo hormonal ¿ya? que ejercen su efecto a distancia tenemos el sistema nervioso que va a ser nuestra primera unidad vamos a ver este primer sistema de control homeostático y tenemos sistemas que son hablando de hormonales que son paracrinos que secretan hormonas por ejemplo que van a actuar a distancia y otros sistemas que son autocrinos que producen sustancias que la regulan a ellos mismos y aquí solo para mencionarlo algún tipo de variables que vamos a ver durante todo el curso particularmente vamos a ver la regulación de la glucosa la presión arterial ¿ya? la osmolaridad también del plasma y son todo el tipo de cosas que vamos a ver durante el curso ¿ya? finalmente la homeostasis que es lo que es definiremos la homeostasis como el mantenimiento de un medio interno constante mediante el funcionamiento activo de células tijeras y órganos organizado en un sistema de retroalimentación negativa en la gran mayoría de los casos bueno entonces vamos a reflexionar un poco esto de la homeostasis y el sistema de control de la homeostasis porque uno tiende a pensar de que todas las variables fisiológicas están sometidas a control homeostático y ese no es el caso primero que nada el gran error que me mencioné hace unos segundos es que todo está regulado en el organismo y eso no es así porque esto significa de acuerdo a nuestro modelo de control homeostático que tenemos sensores es decir receptores para todas las variables fisiológicas y eso no es cierto porque no tenemos sensores para todos si todo estuviera sometido a control homeostático deberías tener un sensor para cada cosa entonces un ejemplo típico de esto es la frecuencia cardíaca nosotros podemos regular los el envío de impulso nervioso que generan el ritmo cardíaco es decir la frecuencia cardíaca pero nosotros no existe un sensor específico que cuente cuántos latidos por segundo genera nuestro corazón es una consecuencia de la actividad del corazón pero no tenemos un sensor de eso por lo tanto nos falta una parte de nuestro modelo de un sistema de control homeostático y a pesar de que indirectamente el corazón está sometido a control homeostático la frecuencia cardíaca en sí misma no es una variable de control homeostático sino que es una consecuencia de otras regulaciones como el volumen sistólico el gasto cardíaco pero en sí mismo no tenemos un sensor de frecuencia cardíaca por lo tanto no es una variable sometida a control homeostático de acuerdo al modelo que hemos propuesto de control de un sistema sometido a control homeostático un error frecuente que es que se tiende a poner como ejemplo de que un sistema de control homeostático es una especie de interruptor encendido apagado que solamente está activo mientras está encendido el interruptor y consiste en andar prendiendo y apagando el sistema esta idea deriva mucho de comparar los sistemas de control homeostático con un por ejemplo los sistemas de regulación de temperatura del aire acondicionado o de la calefacción que son precisamente controles sometidos a un control de retroalimentación negativa pero lo que ellos hacen es prender y apagar nuestro sistema nosotros en realidad no funcionamos prendiendo y apagando nuestro sistema fisiológico sino algo constante entonces aquí un ejemplo las variables fisiológicas tienen oscilaciones entonces durante un tiempo si usted vemos por ejemplo este gráfico es la presión sanguínea ya la presión sanguínea como pueden ver hay una línea tenue aquí azul que representa la presión sanguínea promedio en el tiempo pero como pueden ver tiene muchos saltos de regulación que no es una cosa lisa pero es una variable sometida a control homeostático el mismo caso que mostramos en nuestro gráfico de colores aquí está en blanco y negro de la glucosa la glucosa tiene variaciones grandes después de la alimentación pero su funcionamiento no es prendido y apagado sino que es un continuo siempre ahí está funcionando nuestro sistema regulando el nivel de glucosa ya entonces no es entonces por eso el encabezado para para una variable que necesitamos controlar que tan constante es relativamente constante ya entonces no es prendido y apagado como en el caso de los de los controles de temperatura de por ejemplo un aire funcionado ya lo vamos a ver aquí bueno qué relación tienen los medicamentos con la homeostasis eso lo vamos a ver en clase precisamente en el taller recuerden recuerden que si ustedes revisan esta clase van a poder bajar las diapos de la clase más un set de preguntas para que la vayan a averiguar en los libros y esta es la clase de hoy respecto a control homeostático de la clase de la clase de la clase de la clase